Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas ¡Ay! ¡Fonsi! ¡Digua! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Digua! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, suave, 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 suave Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y es que olvides tu apellidos Y es que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Hay bendito Para que mi ser yo se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y es que olvides tu apellido Despacito Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuento más a mí Si desde el principio Siempre estuve con ti Nunca me avisaron Cuál era el problema Te gusta estar rodando Porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Un pedacito Chao, chao Eu não sei falar Muito bem em português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Mua Solo, baby Te espero, mi amor, no Solo, baby Solo, baby Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Call now, que yo voy al camino, amor Call now, que yo quiero conmigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Yo, 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 yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada Entra tanto a la movida llamada Me manda fotos, fotitos Mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Chá, chá, chá Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Chá, chá, chá Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si no hay teatro de la cama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Será tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin piloto automática Gostamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carna a misa Son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa Son, 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 son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call Vente, dame el dolor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pillamos, sin pillamos Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos, marihuana Sin pillamos Sin pillamos Baby, hoy nos vamos a dormir Nathina Baby, hoy nos vamos a dormir Nathina, yeah, yeah Porque te llamas Porque no me llaman Baby, baby Hoy nos vamos a dormir No recuerdo lo que hice De eso que te dice No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Frodita toda la noche Perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé Esperándote Yo también Tengo derecho A pasarla bien Tú no tienes nada Que decir Cara dura Dije que a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser Que eran las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Eso no pasó Y si no pasó Ey que te monté Los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Que estamos claro Que estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello Pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera Pa' empezar Como ve No le vamos a bajar Más nunca mamá Ba-ba-ba-ba-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven y cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-pa-ba-baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que acá J Balvin, Mena Miki, liki, miki, jam La industria en J Balvin No hablas mucho Darkenbeat Siga rompiendo Chill Uh Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando loco y desesperado, búscate tu amor No me dejes en esta soledad, te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Yeah Yeah Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías De qué no rías Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor porque te has ido Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor porque te has ido Yo solo te he dado amor porque te has ido Claro, Ozuna Miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti No puede ser legal Criminal, Criminal Crec Criminal Tu estilo de flow Baby muy criminal Criminal, Muy criminal Criminal, Creec Criminal Tu estilo de flow Mami muy criminal Criminal, Creec Criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby Si miras no lo he visto por ahí, que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje Y deja que te apita acá que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negar esto Te siento por ti, no puedes negar Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal Criminal, que criminal Natina, Natina, la fórmula Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego Uno de esas canciones solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting harder, I can't take my back more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you I need you I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Yo ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana, ponte el pila Todo el party que siga como sea Como que como tú quieras Tu manera, how you single? Quítate las pajamitas Pa' que tú veas no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá Llegaré atrás, oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting deeper, I can't take my back more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Tú saciarás mi sed Oh voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl it's getting even hot Girl I can't take the Heidi off Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que él nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tus secretas que en el corazón Cuando mi boca se perdió en tu piel No hay que hacerle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Eh, 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 eh Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Bailando como Ozuna No sabía pero te volvía No hay nadie que te quiera como yo 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 Y así na' más me enamoré Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, mai, no estoy jugando Tanto tiempo pasa en nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que te voy a llamar a ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije, nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte El amor El amor no se acaba El amor se transforma Y se queda en el alma Por amor Por amor se perdona Si es por esa persona No hay errores que valgan Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso no hago yo De testigo Siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Venga también Mi corazón no te miente Dime que si Con un abrazo muy fuerte Ay siempre estás en mi mente Primera dama Yo soy el presidente Venga que a mi Mi corazón no te miente Dime que si Con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Dime que si Cásate conmigo Contigo soy más fuerte Porque a tu lado Yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos Que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho Mi amor Hoy mi corazón Te quiere cantar Con una y mil canciones Tengo algo que preguntarte Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Después de tanto tiempo Si estamos juntos Es el destino Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo Si sol y la tormenta También serás parte del camino Quiero estar contigo Con Dios te lo pido Cásate conmigo Sabes que no nos conviene Que la gente sepa Lo que en vos tenemos Que comemos de una fruta Prohibida Nos encanta Y lo sabemos Yo no necesito Ningún otro don Juan Que me abra la puerta Cuando llego a un restaurante Ahora Ensembra de ti No necesito más flores Tu calladito Pa' evitar Todos los rumores Lo nuestro es ilegal Y no te voy a negar Que yo pago La condena Por besarte Sé que a ti Te pasa igual Y no me puedes negar Que ya cometí El error de enamorarme Yo vine a verte Entretenerme Y me robaste un beso Que no piensas devolver Me sentía volando Me iba escapando Cuando menos pensaba Ya no estabas Abrazando Y sigue así No pares ya Desconvertido en una enfermedad Y sigue así Así no más Que mientras más te acercas No aumentas mi ansiedad Plan, 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 plan destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Lo hay, lo hay, lo hay Plan, plan, plan destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Lo hay, lo hay, lo hay Yo busco problemas donde no los hay, lo hay, lo hay Dime, ma, y por qué yo no entiendo la necesidad Debernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigue con esa actitud Cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca Comparte besitos en la boca Lo nuestro es ilegal Y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual Y no me puedes negar Tú ya cometí la voz de enamorarme Yo vine a verte Entretenerme Y me robaste un beso Que aún no piensas devolver Me sentía volando Me iba escapando Cuando menos pensaba Ya me estabas abrazando Y si así No pares ya Tú es convertido en una enfermedad Y si así Así no más Que mientras más te acercas Me suma y más me ansiada Cran, cran, cran destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Cran, cran, cran destino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay Los hay, los hay Cran, cran, cran destino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Cran, cran, cran destino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay Los hay, los hay Siempre hay alguien como tú Que te nubla la razón Pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo Cuanto más me dicen No más intento enamorarte Tú me obligaste a soltarte Y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidar Yo muero en el intento A partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy Del cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Ya no hay nada que contarte Ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte Y aún así no voy a hablarás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus sueños yo no estoy De otro caso yo me voy Porque a partir de hoy Porque a partir de hoy Leventaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte A partir de hoy De cuanto que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Y aunque fuera extrañarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aunque me vaya a olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy A a partir de hoy Aunque me vaya a olvidarte Sé que voy a dejarte A partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, vida de mi vida A partir de hoy, levantaré los ojos a mi corazón No quiero que te vire y vuelva a enamorar Y aunque suena extrañarte A partir de hoy, del cuanto te escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque fueras dejarte Y aunque se vuelva a olvidarte y dejarte Puedes que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Por qué duermes sola en tu cama Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí Pero curiosidad Me mata y no aguanto No te quiero tener Molo, dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Y estás seguro que con ninguna lo hice como vos Sé que estás buscando a otro Pero como yo no hay día A tu SSJ Si conmigo estoy chorreando Espetosa Dime dónde fue el amor Y las veces que lo hicimos En el interior del carro Sabiendo que tú eres mía Estás con ese guacho Tratando de ocupar mi lugar Imposible igualar Que es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl No te cuesta entender Dime qué mierda hacer Yo no sé Que es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl No te cuesta entender Dime qué mierda hacer Ella es buena pero le gusta lo malo Y te soy sincero Yo por ella halo Tiro diciendo mal que la dejaron Es otra madre con su corazón jugado Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Con que se me pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Con que se me pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Para aventarlo y que sepa que no está sola Yo le hablo claro Yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres hermosa mami Dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en tu cerro de una yola Bondones de color De la pelpa de crayola En lugares como tú no le desea Ay, llora Dice Yo no te trato bien Lo que hacías con él Si tú te mereces todo en esta vida Mami, déjalo Yo por qué daría tantas cosas Mi baby Que soy por allá lo que rosas Rumba y... Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que pasa te voy Solo supe pasar Para matar el dolor Te consejo bailar Bésame, otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Bésame, otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame, que tu cuerpo con el mío Bésame, qué es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo Le explico a mi interior toda esta confusión Bésame, qué es lo que me hace falta en esta ocasión Cómo Le explico a mi interior toda esta confusión Bésame, qué es lo que me hace falta en esta... Como, como, explico a mi interior toda esta confusión Bebe, es lo que me hace falta en esta ocasión Como, como, explico a mi interior toda esta confusión Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese franciadito te quedaba de bien Y lo nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tome un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tome un poco Y resultó extrañarte Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hacer el amor, perder el control, quedar sin aliento y que nos lleve el viento Vamos a un lugar donde estemos todos, fuera de este mundo por un segundo, solo tú y yo Porque yo soy tuyo pero tú tú eres para mí, ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo pero tú tú eres para mí, ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Falimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito y ninguna flana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes, cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio, prendido No me la contes que primero tan lo mío Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humo de marihuana, sale por la ventana Mucho culito, ninguna flana Dejamos al barrio, prendido Con todos los pibes, cabiendo en los pasillos Dejamos al barrio, sorprendido No me la contes que los pibes están así Tiene a los hombres puertos locos A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo cuando no ves, me llamé y notizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le quieren riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le quieren riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amistad me tiene corriendo por la niña Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Que tal lo soy, dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Yo quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Que tal lo soy, dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Te ponen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Y muchas envidiosas dicen que prohibido siempre esté en mi mente Yo nunca lo olvido Ese es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le quieren riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le quieren riña Convertido en la piel en un putero 24 horas nada para el que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero No te quita el sexo No te quita el sexo No te quita el sexo No te quita los labios para que yo me prendo Te agarro las dos prendas y te rayazo Baby, me gustaría Comiarte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Y es que tú eres mía Lo que te haría El reloj no diera más tiempo Tú eres mía Lo que te haría El reloj no diera más tiempo No sé qué pasó que a mi boca le gustó cuando me sotero Y era solo un bebé Que de cuánto se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se lejos Me desespero si no te veo Yo contigo en chula Y yo no estoy 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 en chula Apagándalo, dime qué quieres Dime cómo tu piel a ciegas Me llaman el cielo, suena Hasta mañana en mi cama te lejos Mami, dame si te gusta, agradecíbo O vos sabes, si es lo mío Piénsalo bien si quieres que seas solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se lejos Me desespero si no te veo Yo no estoy en chula 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 Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Y a veces estorcha, a veces pulgar Y cuando te lo quito Después te lo pago Y las copas de brino Las liras de mayo Estás bien sueltas Yo de esa party Tú me ves puro, fenomenal Hoy voy a devorarte como animal Si no te venía, yo te voy a esperar Mi cama y lo voy a acelerar Baby, a ti no me opongo Yo siempre te lo pongo Y si tú me tiras Si no, no te vamos a decir Audio jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Gracias por ver el video.